Hola amigos de Vamos Deportes, bienvenidos a las proyecciones de la semana 14 de la NFL, un invitado especial. Estamos en época o en semanas conclusivas, en semanas importantes, por eso te traigo a ti aquí, a Octavio Sequera, para discutir de la NFL, para hablar de la semana 14, para hablar de seis partidos trepidantes, emocionantes los seis. Y empezamos con un jueves por la noche. A ver, los jueves por la noche los critican mucho que no son buenos partidos. Pero se la jugaron y le salió. Este jueves por la noche, duelo divisional, Oakland, los líderes de la división oeste de la conferencia americana, visitan el difícil estadio de Arrowhead y los jefes de Kansas City. Acuscore, que es el que nos da todos estos datos estadísticos y probabilidades de victoria, dice que Kansas City tiene 65% de probabilidades de vencer a los malosos de Oakland en este partido, en este duelo importante y clave. Oye, increíble, te interrumpo, estamos en Facebook Live, ¿verdad? Estamos en Facebook Live en vivo, así que los invitamos a que nos participen, a que participen con nosotros. Entonces, ahí estamos. Entonces, 65% de probabilidades para Kansas City por 35 de Raiders. Bueno, a ver, en el tema de, con Acuscore en esta, que Acuscore y yo tenemos una relación un poco difícil, ¿no? El tema tiene que ver el año pasado al Super Bowl. Te echaron por las predicciones. Sí, me echaron. Pero bueno. Ok, mira, voy con el tema de la predicción como tal. Vamos a coincidir porque ciertamente aquí esto es un premio a la consistencia de Alex Smith y los Kansas City Chiefs. No son la dinastía del fútbol americano, no han sido la dinastía ni la cara de este deporte, estamos de acuerdo. Pero sí han sido un equipo bastante rendidor, ha sido un conjunto que ha estado allí. Me recuerde haciendo una comparación breve con respecto al béisbol de Grandes Ligas, son los Reds de Tampa Bay. Siempre te están dando las peleas, siempre están buscando allí dar o la zancadilla a los grandes o están para hacer esto, ganar la división. Y lo pueden hacer porque, Luis, a todas estas faltan todavía, después van a quedar dos semanas todavía por fuera, pero ganarle a los Raiders en tu casa es un golpe de autoridad y yo creo que va a ser interesante porque los Raiders han sido una sorpresa enorme en la temporada, pero tienen que tocar con lo que se llama el reality check. ¿Son tan buenos para ganarle a Kansas City en Arrowhead? Es un duelo difícil que además, que si Kansas City gana, Kansas City se convierte en el líder divisional. O sea, supera a Oakland porque está en un juego atrás, tendría mejor récord divisional y bueno, con el mismo récord faltando tres partidos. Entonces es un partido clave y es un partido donde los corebacks tienen que ser clave. Tienen que ser clave. Y por ejemplo, Alex Smith es un coreback que se espera doscientas cincuenta yardas arriba de un touchdown. A ver. Pero ¿cómo esperas tú a Alex Smith en este partido que es un coreback que, a ver, esos números no son súper espectaculares, pero son lo suficiente para ganar en diciembre en tu casa en un campo que va a ser difícil? Pero la idea es esta, ¿no? Y pudiésemos estar viendo ya lo que son los números, gracias a AccuScore, los números individuales. Porque si tú me dices a mí, yo tomo las doscientas veintisiete yardas en casa de Alex Smith cualquier día de la semana. Las tomo. ¿Por qué? Porque puedo confiárteme en un Spencer Ware, porque puedo confiar de Alex Smith como corredor inclusive. Y además, que cuando lanza mi balón, a mí no me importa, Luis, y lo digo con todo respeto. Porque si Alex Smith es un coreback que te maneja bien el reloj y que los drives son de ocho a diez jugadas, entonces un pase de diez yardas. Y está allí Jeremy Walkley o también Tyreek Hill. Hermano, eso es touchdown. Y esos son los puntos que me dan a mí la victoria. Y mira, fíjemos bien en los números de Kansas City. Ningún corredor o receptor realmente destacan. O sea, son números de cincuenta, cincuenta yardas por tierra o por aire, por recepción. Que dices, pues no son nada atractivo. Pero es que eso es lo que hace Kansas City. Pasan por allá, usan mucho la ala cerrada con Travis Kelce, que es un jugadorazo. Corren, como tú dices, cuatro yardas por aquí, seis yardas por acá, tres yardas por acá, primer y diez. Tercer y dante, corre Alex Smith, que se sorprende. Ahí está. Y eso es lo que hace Kansas City. Van a controlar el balón. Y enfrente tienen un Derek Carr, que está teniendo una gran temporada. Lo que está haciendo es sorprendente. Es un coreback espectacular. Ha ganado partidos en el último cuarto. Ha tenido números espectaculares superando a corebacks rivales. Claro. Y juega bien en la carretera. O sea, es un coreback que no lo podemos descuidar. Y sus números lo indican. Doscientos cincuenta yardas, un touchdown y medio. O sea, acercándonos a los dos touchdowns. Buenos números. Pero creo que Derek Carr, para ganar en Kansas City, tiene que ser espectacular. Pasar a trescientas yardas. Sí. No creo que le alcance. Perfecto. Yo coincido. En esta sí estoy con la Qscore. Factor de la localidad. Kansas City debe ganar el jueves por la noche y sería el nuevo líder de su división. Ahí está. Sesenta y cinco por ciento. Es difícil apostar en contra de eso. Ahora pasamos a los partidos del domingo donde todos tienen importancia hacia los play-offs. Empezando con la visita de Arizona a Miami. Un partido de dos equipos que necesitan ganar. Hoy por hoy están fuera de la postemporada, pero están ahí peleándolo. Necesitan ganar si quieren mantener ese ritmo. Especialmente Arizona. Y Arizona en este partido a Qscore, como visitante, le da cincuenta y siete por ciento de probabilidades de victoria. Es un número bastante alto para un visitante y para que enfrenta un equipo contendiente, que son los delfines de Miami. Bueno, y en esta sí estoy en desacuerdo, porque yo creo que el efecto... Hay dos factores aquí y no tienen que ver ni siquiera tanto con números. Creo que tiene que ver con la localidad y con la urgencia de Miami. Miami demostró que le puede ganar equipos competitivos. Lo hizo ante Pittsburgh en medio de la racha de las seis victorias. Y lo hizo en casa también contra rivales que le exigieron mucho a su quarterback Ryan Tannehill. No me sumo al carrito de alegría y entiendo mucha gente que está inclusive por Facebook Live. Ahí está Ricardo Pérez. Un abrazo para Ricardo que nos escribe. Y yo le digo, a la gente de los Dolphins no es que estoy vendiendo el humo de los Miami Dolphins, pero vamos a remontarnos un poco a lo que fueron esas seis victorias antes del desastre de Baltimore. Rescataron partidos en el último periodo contra los Rams. Contra San Francisco, contra San Diego, el San Diego. Contra San Francisco se complican en esa última jugada, precisamente. Un final dramáticamente innecesario. Pero resolvieron. Y es lo que yo creo que puede apostar aquí Miami, a resolver. Quizás veamos unos números impresionantes de Larry Fitzgerald, obviamente un hombre que va al Salón de la Fama cuando se quiera retirar. Carson Palmer, no sé quién vaya a ser el core porque tienen ese problema agradable allí, pero Miami puede resolver con, digamos, un Ryan Tannehill que puede correr, un Jarvis Landry que puede estar encendido. ¿Y por qué? ¿Por qué no descartar también a Jai-Jai? Porque allí sería la clava de sorpresa teniendo en cuenta que Miami el juego terrestre no es el mejor que se diga. El juego terrestre de Miami ha decaído en las últimas semanas. Jai-Jai al principio de esa racha victoriosa de esos dos o tres primeros partidos, tuvo partidos de arriba de doscientas yardas. Como que impresionó a la liga y era el corredor de moda. Sin embargo, parece que la liga hizo el ajuste a Jayayayay y no lo ha hecho a Jayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay la ha tenido que rescatar al equipo en los últimos minutos. Ahí hay un hombre que no ha tenido las actuaciones tan destacadas de lo que se esperaba en este equipo, que es Jarvis Landry. Es la figura del cuerpo de los receptores. Todo ha recibido mucha ayuda de Devante Parker. ¿Cree que a Devante Parker le ha robado el protagonismo? Yo creo que... La ofensiva es más balanceada ahora y Jarvis Landry se ha pagado. Sin embargo, Akshko le da 135 yardas en este partido. Son muchísimas para un receptor que no ha aparecido. O sea, que Miami, que tiene la predicción en contra, necesita de un gran partido de Jarvis Landry. 267 yardas por aire, quiero decir, para Ryan Tannehill ante esa defensa por aire de los Arizona Cardinals. ¿Será suficiente? Puede serlo. Insisto, el problema agradable Carson Palmer o Drew Stanton. ¿Con quién te vas? ¿Cuál sería la clave de allí? Eso también tiene que verlo. Aunque todo el foco de Arizona va a estar en el señor Ryan Fitzgerald, que obviamente 66 yardas de promedio de recepción son un número exageradamente real, porque realmente eso es lo que es Fitzgerald. Sí, y eso que es, a ver, esos son sus números gracias al coreback que tiene. Si no, serían arriba las 100 yardas, fácil. Entonces, bueno, pero ahí está. Tú vas en contra de la proyección de Akshko, que dan Arizona de favorito. Tú te quedas con el equipo de casa, con el que te pagan la comida el domingo, en Miami. Esto es una apuesta. Un fanático de los Giants con una camisa de los Cowboys, pero eso lo aplicamos. Bueno, y luego ahora pasamos a otro partido importante de la conferencia americana. Sí. Buffalo Bills recibiendo a los Steelers de Pittsburgh. Ja, ja, ja. Los equipos que están también afuerita de la zona de playoffs, pero están a la espera de que Miami pierda, a la espera de que Baltimore pierda en Nueva Inglaterra, que eso ya lo hablaremos más adelante en este segmento. Pero es que entonces Pittsburgh necesita aprovechar esta visita que no es fácil. El frío. Visitar a Búfalo en diciembre y un Búfalo que es el mejor Búfalo de hace muchos años, es difícil. Sin embargo, Akshko, otra vez 65% de probabilidades para ganar de visita en la NFL en diciembre. Es muchísimo. Muchísimo. Mucho. Pero Pittsburgh está jugando mejor. Roethlisberger ya está sano. Sí. Ya está. A ver, lo más sano que va a estar, porque el señor ese nunca está sano, 100% jamás. Se nota. Pero es lo más sano que va a estar y la defensiva es la defensiva de la cortina de hierro. Es la defensiva de la cortina de hierro. Sí. Y Miami tuvo un quizás, y volviendo al tema de Miami, tuvo quizás un aperitivo con respecto a esa defensiva, porque fue un partido muy difícil en ese caso para Miami y limitaron a los Steelers. ¿Por qué limitaron a los Steelers en ese momento? Diste en la clave. Ben, Big Ben Roethlisberger. Es un quarterback que no es tampoco el más espectacular, pero ¿cómo sabe desequilibrar al rival? Claro, le ayuda mucho a su tamaño. Le ayuda mucho a su tamaño. Se mueve bien, inclusive para su contextura. Y creo que Big Ben en este sentido va a tener mucho protagonismo. Ahora, el pase de Big Ben. El brazalete que tiene Big Ben va a ser el contraste con las condiciones climáticas que pueden esperarse en Buffalo, que ciertamente yo no soy un meteorólogo, pero hay que decirlo, que no es el ambiente más agradable para jugar a esta altura del año. En diciembre siempre hace frío. Claro. Eso siempre y probablemente cae nieve. Sí. Entonces, a ver, veamos los números de Big Ben, porque de visita, mira, 280 yardas en diciembre en Buffalo. Es un número impresionante. Impresionante. Exacto. Cerca de los dos touchdowns. O sea, se espera una gran noche, una gran tarde de Big Ben, que se va a apoyar de su receptor estrella, Antonio Brown. Claro, Antonio Brown. 111 yardas. Sí, y veíamos entonces 111 yardas. Ahora, para poder romper el hielo, literalmente, en ese frío, va a tener entonces protagonismo el señor LaVon Bell, porque necesitas velocidad, necesitas exigirle a ese, a esa despensa. A desgastar. Necesitas desgastar, necesitas ser menos agresivo, porque el clima te mueve el balón, es más difícil pasar. Ahora, ¿hay mejor corredor en este momento en la NFL que LeSean McCoy? ¿O es más un boom publicitario lo que nos vendieron de LeSean McCoy con los años anteriores? LeSean McCoy viene siendo un gran corredor. A mí sigue siendo consistente. Filadelfia se deshizo de él en su mejor momento. Por la puerta de atrás. En su mejor momento. No ha tenido los mejores años en Buffalo, pero es un gran corredor, y es un corredor que está cargando con el equipo, ¿no? Y en diciembre, otra vez, regreso a lo mismo, pero en diciembre necesitamos más de LeSean McCoy, y él va a ver, y vamos a ver qué es lo que él logra. Entonces, 80 yardas para LeSean McCoy, creo que necesita más, porque Búfalo necesita tener el balón. Porque si se lo dan a Big Ben, Big Ben les va a hacer daño. Entonces, Búfalo necesita mantener este marcador en números bajos para tener posibilidad de victoria. Bueno, para solamente complementar, insisto, yo creo que es mucho, mucho el porcentaje. Estoy de acuerdo con que los Steelers se pueden llevar al partido, pero 65% de efectividad, de ganarse para Pittsburgh me parece exagerado. Yo diría, inclusive, 51-49, por las condiciones de Búfalo. Tú lo das, que gane en un volado de tiempo extra. En un momento, en un volado de tiempo extra. Así que estoy a medias aquí con Aquiscor. Bueno, ahí está. Bueno, está bien. Es a medias, válido. Es un partido complicado y es un partido determinante para ambos equipos. Pero me está diciendo Aquiscor que va a ser abierto. Así que te digo que estoy en contra del porcentaje. Bueno, ahí está. Ahí está. Yo le haría más caso a Aquiscor que a Octavio se quiera. Eso se los digo. Vamos a otro partido. Seattle-Green Bay. Dos equipos que a principio de temporada eran los dos favoritos para llegar al playoff de la conferencia nacional. Seattle se mantiene, aunque ha sido un poquito inconsistente, pero se mantiene. Sí. Green Bay no puede perder más. No. Y sí quieren acceder a los playoffs. Y tampoco puede depender de la Ave María al final. Sí, no, no, no. Que se ha hecho quizá la etiqueta de Aaron Rodgers. Necesitan ganar, reciben a Seattle. Eso es una ventaja de recibir a Seattle, porque si vas a Seattle es difícil. Green Bay necesita aprovechar su localidad contra uno de los mejores equipos de la NFL y ganar. Sin embargo, otra vez, Aquiscor se va con el equipo visitante. 66% de probabilidades de triunfo para Seattle. Es una... No está The Legion of Boom ahora, ¿ah? No, no. Ahora. Es una lástima que no esté ya este safety de Seattle. Pero bueno, es mucho, es mucha... Sí, diferencia. Es muy amplia la diferencia que nos da Aquiscor. Sin embargo, Seattle ha demostrado ser mejor equipo que Green Bay. 66%. Yo no apostaría a tanta, a tanta diferencia. Sin embargo, es un partido muy difícil para que Aaron Rodgers lo gane. No, va a ser difícil para Aaron Rodgers porque enfrentar a Russell Wilson en cualquier día de la semana siempre es un reto. De hecho, esto me lleva a hacer un pequeño paréntesis aparte con respecto a Russell Wilson, que tanto se habló, tanto se habló de ese draft en el cual estaba el señor Andrew Locke, tanto se habló de Robert Griffin III, que le mandamos un saludo, creo que está trabajando en Uber. Y realmente, no, no, porque, no, porque Robert Griffin me lo vendieron como un producto, el nuevo saludo de la fama y ahí está. El primer año fue el mejor temporada tuvo. Mira, está Russell Wilson con su anillo, le manda salud, le manda salud el anillo de Russell Wilson. Entonces te digo, enfrentar a Wilson siempre va a ser complicado. Además que tiene una gran cantidad de variantes, Seattle, que pese a los intentos de Pete Carroll, eso de pasar al último momento, no, todavía tiene variantes para correr. Me encantaría revisar los números específicos, Luis, porque, a ver, fíjate algo, lo que te quería mencionar, ok, el protagonista va a ser los Corvats, nadie está descubriendo que el agua moja, como decimos, ¿no? No, no, es verdad que no, pero, por ejemplo, Jimmy Graham, con unas 59 yardas de recepción, es bajo, y así le pretenden ganar a Aaron Rodgers, o sea, que van a correr mucho. No, pero es lo mismo, pero vemos lo mismo con Seattle, Seattle es una ofensiva que utiliza todas sus armas, no tienen una figura que te haga 120 yardas, 150 yardas, ni por tierra, ni por recepción. Entonces, yo los números los veo correctos, pero mira, Russell Wilson supera a Aaron Rodgers en la comparativa, 270 yardas para Wilson, arriba de los dos touchdowns, mientras que Aaron Rodgers, 260 yardas y apenas un touchdown. Eso indica que Green Bay va a depender de Aaron Rodgers, y Agius Corneau cree en Aaron Rodgers ante la defensiva de Seattle. Bueno, espera intercepciones, y Aaron Rodgers, desafortunadamente, en los últimos años, ha hecho muchos errores, muchas intercepciones costosas que le ha costado mucho a su equipo. Bueno, creo que clave va a ser los equipos especiales, y hay un jugador aquí, Alex Collins, por ejemplo, que lo utiliza muchísimo en situaciones, en equipos especiales, y puede ser clave. Ahora, ahora, teniendo en cuenta, Randall Cobb, Devante Adams, que no eran los receptores de élite a los cuales quizás Aaron Rodgers pudiese estar acostumbrado, el problema de Aaron Rodgers, y todo el mundo se fija en Miami con la famosa línea ofensiva, la línea ofensiva de Green Bay también ha sido lo mismo, ha sido inconsistente. Por eso, es que yo no le echaría tanta culpa a Aaron Rodgers. Aquí me voy en contra de Agius Corneau, respeto a Seattle, no es el equipo que me ganó un Super Bowl, y que le dio esa paliza a Detroit, perdón, a Denver, y tampoco el equipo que volvió a llegar y que estuvo a ganar en New England. Creo, creo, que me voy con la experiencia, me gusta Aaron Rodgers para esto. Uy, este es un pronóstico muy complicado. Yo me voy también con la desesperación de Green Bay. Green Bay necesita ganar, y Aaron Rodgers, yo también insisto que, a ver, Tom Brady es un caso aparte. Ah, mejor de la historia. Sí, pero después de Tom Brady, yo sí le tengo que dar el balón a alguien en este año, y se lo tengo que dar a Aaron Rodgers. Aunque no ha tenido la temporada que han tenido otros corebacks, yo todavía le tengo esa fe a Aaron Rodgers. Yo permítame darle la mano, porque mucha gente me dice que después lo más cercano a Tom Brady es Andrew Luck, y se han demasiado embarcado con ese muchacho. Si tienes que ganar un partido, se lo doy a Aaron Rodgers. Sí, yo también coincido. Ha hecho muchos errores recientemente, y le ha costado mucho a su equipo. Pero por eso voy también en contra de Agius Corneau, y creo que Green Bay da la sorpresa. De acuerdo a esta probabilidad, pero aprovecha su localidad y aprovecha su desesperación para llegar a los play-offs. La necesitan ganar y lo van a hacer. Yo creo que lo hacen. Bueno, y ahora pasamos. Domingo por la noche. Domingo por la noche, vaqueros de Dallas. El equipo, sensación, el equipo de la estrella solitaria. El clasificado, ¿no? El clasificado. El único clasificado de play-offs ya oficialmente. El único que ha perdido solamente una vez en toda la temporada. ¿Pero contra? Los que siempre pierden. Contra los gigantes de Nueva York, y ahora van a Nueva York a visitar a los gigantes. Black Lives Stadium. Sí. Hablabas tú en un ratito de Dak Prescott, ¿no? Corneau y Novatos. Sí. Bueno, es único que su primer juego como corneau en la NFL fue una derrota contra los gigantes de Nueva York. Pero ahora te pregunto. Son 11 partidos seguidos sin perder. ¿Se lo deja él o se lo deja Antonio Ramiro? No, no, no. No, tú tienes que dárselo a Antonio Ramiro. No, este equipo es de Dak Prescott. Yo no estoy de acuerdo. Pero no estás clasificado. No importa. Tienes que ganar la división. Y si pierdes con los gigantes, es una división muy peleada todavía. Sí, todavía. O sea, gigantes, Washington, están ahí. No, Washington no va a alcanzar a los vaqueros. Y gigantes tampoco creo que los alcancen. Pero necesitas asegurarte localidad en los play-offs. Sí. Y este equipo es de Dak Prescott. Si se lo das a Romo, al equipo, empieza la discusión de quién es el corneau. Los números de Dak Prescott, 52% para los gigantes, por solo 47 de alas. O sea, un equipo perdió. No, porque es que va a ser cerrado. Está muy cerrado. Así que ahí está. Y lo mismo, Dak Prescott, 225 yardas, un touchdown. Eli Manning, cerca de 270 yardas, dos touchdowns. Eso es lo que son los gigantes. Dependen de Eli Manning. Y eso es la culpa de los gigantes también. Porque Eli Manning es un corneau que te puede ganar los Super Bowls, que lo ha hecho. Sí. Lo ha hecho jugando muy bien. Sí. Pero también te puede perder con cuatro intercepciones, con tres intercepciones, contra el equipo. Ha tenido temporada de sastrosa en la que amenazó el récord, inclusive de intercepciones, por partido y por temporada. Pero Eli Manning ahora tiene a un receptor que le hace la vida muy sencilla. El señor del champú. O del Beckham. 132 yardas espera para este partido. O sea, es una figura y lo demuestra partido a partido. Empezó medio titulante la temporada, pero lo demuestra en las últimas fechas, que es uno de los mejores receptores de la liga. Fíjate que con lo de los Giants y con el tema de Eli Manning, aquí me extiende un poquitito con respecto a los receptores. Porque siempre ha sido, en los Super Bowls que ha ganado Eli Manning, ¿cuál ha sido la jugada constante? El pase milagroso. El que la atrape quien sea. El que la atrape quien sea. David Therese en el 2007, bueno, 2008, febrero de 2008, y luego Mario Manning en el pase que cayó, que se desliza y lo atrapa de milagro. Entonces, tiene ya ese ingrediente. Víctor Cruz lo fue. Víctor Cruz fue un gran compañero. Creo que Víctor Cruz, cuando esté nuevamente en plenitud de condiciones, pudiera estar allí acompañando y sería una gran línea de receptores impresionante. Pero ahora tiene a Odell Beckham Jr., que además de todo lo atlético que es, tiene la madurez suficiente. No es este típico joven que sabe que es talentoso, pero que se come su propio talento y no brilla. Que hay muchos casos, que de repente le falta la herramienta principal, que es la mentalidad ganadora. Creo que eso lo tiene Odell Beckham Jr., le gusta el gran escenario. Este partido, para los Giants en casa, ese MetLife Stadium, va a ser de infarto y creo que va a brillar. Por encima, inclusive, de Eli Manning, yo veo a un Odell Beckham Jr. brillando por los Giants. Sí me voy a ir con AQ Scores, creo que sí gana AQ Scores, pero me arriesgaría. No por el tema de Tony Romo, sino me arriesgaría a correr el balón. Más que Doug Prescott ser la figura, me arriesgaría con Ezequiel Elliott. Que no es un riesgo, porque Ezequiel Elliott está ahí también para... Es un gran jugador, es un gran jugador de fútbol americano. 136 yardas por tierra, arriba del touchdown. O sea que van a usar a Ezequiel Elliott en estos partidos los banqueros. Creo que es un partido, es una visita muy complicada de ir a Nueva York en el invierno. Y lo sabe, lo sabe el entrenador de Dallas. Y va a utilizar a Ezequiel Elliott para quitarle un poquito de presión a Prescott. Y es por eso que se espera un gran partido de Elliott. Un partido muy cerrado que va a ser definido en las últimas jugadas del partido. Y en todas estas, la era de Nueva York post Tom Coughlin ha probado a ser un éxito. Al parecer el ex coach... En el momento sí. Sí, al parecer había un problema allí. Son mucho más estables. Son mucho más estables. Tom Coughlin era una buena temporada, una mala. Ahora parece a lo que juega Nueva York y contra Dallas lo quieren demostrar. Siempre lo quieren demostrar. Buena división esta, me gusta esa división. Creo que va a tener tres equipos de playoff. Sí, yo también he coincidido. Dallas, Gigantes y Washington. Y Washington. Y bueno, vamos al último partido, lunes por la noche. Ah, alejate lo mejor para el último. Sí, Baltimore en su mejor momento visita a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ajá. Que como siempre, es increíble este equipo. La verdad es increíble. Pierden a Brady al principio de la temporada, ganan igual. Y ganan con el tercer quarterback, porque se les lesiona el segundo. Sí. Regresan, están todos sanos, siguen ganando. Sí. Se les lesiona Rob Kronkowski. Se opió. Sí. Sale en el Twitter con la foto de la operación y Nueva Inglaterra ganando. Y sigue ganando en la terras. O sea, no importa la adversidad que tengan. Sí, sí, es cierto. Y ahora tienen enfrente a un gran rival, que son los Cuervos de Baltimore. Un rival que está en su mejor momento en la NFL. Viene con la moral alzada porque... Tienen un quarterback que sí, no es espectacular, pero es John Flacco. Es un quarterback que sabe ganar en postemporada, sabe ganar partidos. Sabe jugarle en Nueva Inglaterra. Siempre ha tenido buenos partidos con Nueva Inglaterra. Hay una famosa postemporada que todavía le reclama aquel fútbol. Exacto. Pero sabe. Y ha ganado Super Bowl. O sea, es un quarterback que sabe ganar. Sin embargo, aquí es core. 72% de probabilidades a los Patriotas de Nueva Inglaterra en casa por solo 28 de Baltimore. Dos equipos de play-offs. Dos equipos que se pueden ver en los play-offs. Dos equipos que se pueden ver en la final de la conferencia americana. Ok. Para acceder al Super Bowl. Y Patriotas es 72% más probable en ganar. Ok. Te voy a decir algo. Y tengo dos palabras y por eso es que estoy de acuerdo con Aki Score. Inclusive estoy de acuerdo con Aki Score en el porcentaje. Papá, Brady. Papá, Brady. Tom Brady me ha probado a mí que no solamente necesita receptores de élite. Porque estábamos hablando en su momento de la gran lista de receptores salones de la fama. Pero es que además, porque no solamente fue Wes Walker, no solamente estamos hablando de los tight ends, en el caso de Gronkowski. Sino que, señores, Tom Brady ha hecho, y lo digo con toda responsabilidad, que la gran carrera de Edelman, la gran carrera de Amendola, la gran carrera de tantos jugadores que se han graduado en la NFL gracias a Tom Brady. Insisto, y van a eso. Porque John Flacco, sí, y muchos se le criticó a John Flacco el contrato cuando firmó por más de 100 millones después de haber ganado el Super Bowl ante los 49ers. Entiendo que John Flacco siempre se despierta la intriga. A ver, ¿con qué me va a salir Flacco? ¿Todo el mundo sabe lo que él tiene? Es un gran brazo. Pero la línea ofensiva contra la defensa de New England lo dudo muchísimo. Sí. Y nada más rápido a tus datos de los receptores de Nueva Inglaterra. Sí, Edelman es conocido. Pero después Martellos Bennett, después Dion Lewis. A ver, no son receptores que te llaman la atención. Sin embargo, Brady los sabe usar. Brady sabe lograr las yardas que necesita y los touchdowns. Y sabe distribuir el balón muy bien. Y lo hace, si está Gronkowski, si está quien esté, él los utiliza muy bien, ¿no? Y es por eso que Brady y los Patriotas siempre son favoritos. Aunque en el duelo personal, en este enfrentamiento, Joe Flacco vence a Tom Brady al menos en yardas totales. 301 yardas para Flacco por solo 265 de Brady. Por touchdowns, mucho más efectivo Brady. Arriba los dos touchdowns y solo uno para Flacco. Esa es la diferencia. Brady ya no es el que tiene que lanzar 400 yardas. Él está más concentrado. No, lo hace de hobby. Sí, él está concentrado en eso. Sí. Y lo que espera Accuscord. La única posibilidad que ve Accuscord es que va a hacer un duelo por aire. Y ahí va a ganar Patriotas. Sí, sí, sí. O sea, si se convierte en un duelo por aire, gana Patriotas. Tiene que ser un duelo por tierra. También condiciones climáticas bien interesantes, ¿no? Tiene que ser un duelo lento. Tiene que ser un duelo que Baltimore mantenga cerrado si quiere ganar. Pero 72% se me hace un pronóstico exagerado. Bueno, dale 70 y 30, pues. Pero es difícil apostar en contra de los Patriotas. Es difícil. Y más en casa de esta altura de la temporada también. Oye, es impresionante. La gente de Arnaldo Izquierdo dice el ataque por tierra de los Patriots en esta temporada es brutal. Claro, es lo que vimos en el partido anterior. Lo vimos en el partido anterior. Y queremos saludar también al Chino, al Freálvarez, gente de los Dolphins, que está todos por Facebook Live. Señores, gracias a todos. Gracias por participar con nosotros en Facebook Live. Bueno, trataremos de hacer estas proyecciones más continuamente. ¿Seguro? Si vienes. Por supuesto que vengo. Por supuesto que vengo. El béisbol me está dando un break ahora. Ahí está. Entonces, pero bastante divertido. Los invitamos a que nos vean aquí en Facebook Live siempre. Sí. Que se queden en Facebook a ver más videos de Vamos Deportes. Está Twitter, nuestra cuenta. Sí. Está Instagram, también a veces subimos fotos de las modelos de Victoria's Secret. Ah, el del desfile. Sí, sí, sí. Ahí subimos fotos y todo eso. Y se van a ver aquí a Chapman con la camiseta de los Marlins también. Ah, bueno. No, mentira. Esos son los sueños guajiros de Octavio Seguera. Y visiten vamosdeportes.com para ver todas nuestras coberturas y nuestros videos del deporte hispano. Seguro. Y latinoamericano, ¿no? Entonces, gracias, Octavio. Gracias por estar acá presente. Aquí seguimos. Mándenos sus comentarios. Ahí está. En algunos fue en contra de Aquis Coro Octavio. Ya saben dónde escribirle si se equivoca en varios de estos pronósticos. Perfecto. Hasta luego, señores.